Hola, ¿cómo están? Ustedes ya me conocen. Yo no hago las cosas por dinero. No escribo mis textos, mis ficciones, mis cuentos, mis novelas, mis columnas periodísticas por dinero. En absoluto. Me pagan poco o no me pagan nada. Tampoco hacemos este canal de YouTube, Silvia, mi esposa y yo, por dinero. Lo hacemos porque nos gusta, porque nos divierte, porque saca lo mejor de nosotros, que embellece y colorea nuestras vidas, ¿no? Porque estamos cerca de ustedes. Y ya somos tantos. Hemos llegado a 400.000 suscriptores en estos días. 400.000 suscriptores en apenas 10 meses. No está tan mal, ¿no? Así que tampoco hacemos este canal de YouTube por dinero. Si ustedes me hubiesen dicho hace 10 años, 20 años, un día, Jaime, vas a fundar tu propio canal. Vas a ser dueño absoluto de tu propio canal. Y vas a hacer tu canal, no en un estudio de televisión, sino en tu propia casa. Y el canal no se verá solo en este país, o en países vecinos, sino en el mundo entero. Yo les hubiera dicho, eso es imposible. Eso es un delirio. Eso es un sueño loco, una quimera, una utopía. Y así estamos. Entonces, las cosas más importantes que hacemos en esta casa, mi mujer y yo, ella también es escritora y nunca escribe por dinero, pero las hacemos para mejorar nuestras vidas, para ser más felices y para que nos quieran más. Para que nos quieran incluso personas a las que no conocemos. Por eso me ha alegrado tanto leer un artículo que ha salido ayer en la prensa española. Nada menos que en el diario El Mundo, que es uno de los periódicos más importantes de España. En el diario El Mundo, creo que en su edición de Cataluña. He leído ese texto divertido, riéndome, y al mismo tiempo conmovido, emocionándome. Es un texto muy bonito. Y lo ha escrito, no lo conozco, me encantaría algún día conocerle. Darle un abrazo, José Sangüesa. Y se titula Queremos tanto a Jaime Bailey. Es un lindo título, ¿no? Queremos tanto a Jaime Bailey. Ilustrado por una foto que me hicieron en el Hotel Wellington de Madrid. Ahí en los balconcitos del club, en el piso 7, donde se come tan rico. Queremos tanto a Jaime Bailey. El Mundo, Tribuna, Cataluña, José Sangüesa. Voy a leer dos o tres breves fragmentos. Es un artículo muy bien escrito, salpicado de humor, de ironía, de poderosas señales de inteligencia. Y es también un artículo afectuoso, diría incluso tierno, cómplice. Una declaración de amistad del autor hacia mí. Una declaración que recibo y que correspondo. Algún día nos tomaremos unos cafés ahí en Barcelona, querido José. Escriba José en el diario El Mundo de Cataluña. Queremos tanto a Jaime Bailey. Me ha dado muy fuerte con el canal de Bailey. Un buen comienzo, ¿no, amor? Desde hace ocho meses, su esposa Silvia Núñez del Arco lo filma relatando episodios de su vida. Y en efecto, son ocho que después fueron nueve y ahora son diez. Y aquí está Silvia, al pie del cañón, detrás de cámara. Sin ella esto no existiría. Así de simple. Para quien no lo sepa, sí, José, Jaime Bailey es el gran comunicador de la panhispanidad americana. Será así. Aunque también podría decirse de la pansexualidad hispanoamericana. Curioso. En 1994, es decir, hace treinta años, joder, cómo ha pasado el tiempo, José. Debutó en la novela con No se lo digas a nadie. La condición bisexual de Joaquín Camino, alter ego del autor, escandalizó a la alta sociedad peruana. Y si me permiten añadir, a la alta sociedad peruana también. Al tiempo que lo catapultaba a la difusa gloria de Late Show. Me gusta el adjetivo difusa. Porque es una gloria bien borrosa y discutible. La que habría alcanzado en los programas de medianoche en la tele. Probablemente a la actual comunidad LGTBIQ+. Todo esto le parezca pura baja edad media. Pero es conveniente que vaya aprendiendo, los jovencitos de estos tiempos tan listos, tan descreídos, que en toda polla vieja, escribe José Sacueza, puede habitar un precursor. Está buena esa frase, ¿no? En toda polla vieja. Claro, claro. Yo soy una polla vieja, puede habitar un precursor. Porque hace treinta años aquella novela era rompedora, ¿no? Transgresora. Y ahora parecería un texto escrito por unas monjitas en un convento, ¿no? En su canal de YouTube, Bailey despliega una prolija colección de sombreros. A uno por video. Es verdad, ¿no? Cómo me gustan los sombreros y las gorritas, ¿no? No sé por qué, José. No sé. Tal vez porque mi tío Bobby, que era gay y que era no millonario, sino billonario, usaba siempre sombreros. Y yo quería ser como él. Por las dos cosas. Por lo gay y por lo billonario. Claro que Bobby era calvo, ¿no? Y yo no, o no todavía. Pero siempre quise ser como Bobby. Siempre quise ser lo contrario de mi padre. También porque, bueno, mis antepasados, los Bailey, vinieron de Londres, de un pueblito cercano a Londres llamado Bath. Quizá por eso, ¿no? Sigue José. Como si el ropero de Imelda Marcos, la recuerdan, la que era primera dama filipina, que tenía miles de miles de zapatos de lujo en sus armarios, se hubiera dado vuelta de pies a cabeza, cumpliendo una promesa de amor. Haremos de la vida un ascot perpetuo. Qué linda frase. Ascot, the Royal Ascot, son las competencias hípicas, las carreras de caballos, que se celebran en la campiña británica todos los años. Y a ellas asisten, a esas carreras de caballos, los monarcas, los príncipes, la nobleza británica, grandes señorones, grandes señoronas, usando unos sombreros altamente improbables, ¿no? Estrafalarios, coloridos, enfáticos y geniales, ¿no? Ya digo, quizá mi pasión por los sombreros proviene de allá lejos, ¿no? De mis antepasados británicos. Haremos de la vida un ascot perpetuo. Me encantó. La ambición multicéfala de Bailey da para todo tipo de prendas. A la ancha, para maf, fedora, trilby, gorras con visera, bandanas y un largo, etc. Es verdad. A ver, mi teoría es que un sombrero te cambia la cara, una gorrita te altera el rostro, una bandana modifica tu perfil, de manera que cuando usas un sombrero, una gorrita, una bandana, de pronto eres otra persona. Todos somos una persona, pero más que una, ¿no? Somos muchas personas que cohabitan en armonía o en tensión, ¿verdad? En silencio o en un entrevero de voces de torre de Babel. Pero a mí me gusta ponerme gorritos y sombreritos porque me permite ser varios, ¿no? Y cada sombrero, gorrito o bandana saca una zona escondida, despierta esa zona, la enciende y le da voz en mí. Sigue José Sangüezan, queremos tanto a Jaime Bill. Yo te quiero más a ti, José. Ya nos veremos. Me cuesta elegir entre mis videos favoritos, pero por abrir juego, empezaremos con el del concierto de pedos a Shakira en un vuelo transatlántico. ¿Lo recuerdan? Lo he contado, ¿no? Yo estaba en la fila 1 de Univeria, Shakira en la fila 2. En los aviones la comida siempre, a mí me produce flatulencias y la verdad es que ataqué, envenené, masacré, masacré a Shakira, ¿no? Con una lluvia, un fuego vicioso, flatulencias y ventosidades, una lluvia a la que ella sobrevivió a duras penas echando perfumes de alta gama en la cabina. Sería erróneo observar el uso de la autoparodia en Jaime Bailey como un ritual del me da todo igual o un ascetismo del me da lo mismo. No, no me da todo igual, no. No soy tan cínico, no todo me da lo mismo. Y Sangüez, el autor de este artículo también escrito, tan ingenioso y tan afectuoso, dice, cuando de bien joven el peruano entendió que el escándalo iba a acompañarle irreversiblemente, es verdad, lo comprendí o me resigné a comprenderlo a los 20 años, porque ya era famoso y ya me gustaban los hombres y yo dije, esto es una bomba de tiempo, lo abordó de un modo técnico, se especializó en él, o sea, en el escándalo. Soy un especialista en el escándalo, un profesional del escándalo, un sobreviviente del escándalo, yo diría que sí, comprendió que tanto autobiografía como exposición de la intimidad son condiciones sine qua non en todo este asunto para hacer de él, del escándalo, una profesión en la que ya solo faltaba aplicar la estrategia. El escándalo sí es algo personal porque son solo negocios. Buenísimo, ¿no? Lo que me trae a esta reflexión que ya he compartido con ustedes, ¿no? A mí no me gusta hablar de mi vida pública porque no me gusta aburrirles. A mí solo me gusta hablarles de mi vida privada, de mi vida íntima, de mi vida secreta. Gabo decía, las personas tienen vida pública, vida privada y vida secreta. A mí me gusta hablar de mi vida secreta, de mi vida privada, de los secretos, de las pulsiones, de las tentaciones, de los vicios, de las muy humanas debilidades que se esconden, que subyacen en la vida privada, en la vida secreta de un individuo, en este caso de mí mismo, ¿no? Luego, bueno, el artículo recuerda la relación tremenda que tuvimos Alan García, el gran político peruano y yo, ¿no? Relación tremenda, ¿no? Y aquí dice algo muy bonito, muy bonito, José Sangüesa, dice, en la soledad del boxeo de sombras uno tiene mucho tiempo para pensar, por ejemplo, que su némesis, su bestia negra, en este caso Alan, puede ser su escultor, dicho de otro modo, una horma simétrica. Tiempo después de tantos rifirrafes, de tantas guerrillas entre Alan y yo, Bailey no solo acabaría descubriendo que también él estaba loco, sino que compartía diagnóstico con Alan García, trastorno bipolar. En una tierna escena de delirio cómplice, ambos se reúnen de madrugada en la casa de gobierno y esto ocurrió y Alan era presidente, me dijo, llega medianoche, recomendándose fármacos y posologías y eso ocurrió. El texto, dice José, es una bella muestra de cómo la necrológica puede estar documentando una amputación en su autor que concluye fue un honor ser tu enemigo y fue un honor ser brevemente tu amigo. Te extrañaré que Dios se apiade de tu alma y te conceda el descanso eterno que mereces después de una vida incansable. Mozart ha muerto, Mozart era Alan, Salieri no se alegra. y todavía recuerdo a Alan con emoción, todavía y han pasado cinco años desde que se quitó la vida y alguna gente piensa que está vivo, ¿no? Alguna gente piensa que Alan era demasiado astuto, demasiado Houdini para matarse cuando llegaron los fiscales a su casa, ¿no? Y que quizá se difuminó, se hizo humo, desapareció y ahora vive en alguna montaña suiza, ojalá, ojalá, lo veo improbable, ¿no? Era muy difícil ejecutar ese plan de fuga, pero Alan era capaz de obrar milagros, ¿ah? Era capaz de saltar por los techos de los techos y desaparecer, sería lindo que estuviera vivo, ¿no? Así va terminando José Sangüesa, la última novela de Bailey, Los Genios, Galaxia Gutenberg, indaga sobre el célebre puñetazo de Vargas Llosa García Márquez, me alegra José que digas esto, porque a mí me dolió mucho, me dolió mucho cuando ocurrió, su publicación hubo de sortear reiterados obstáculos en la industria editorial, en Alfaguara, en Penguin, en Random, en Planeta, incluso en Anagrama, y me dolió por Jorge Heraldo que era mi amigo, Heralde que era mi amigo, todo eran ejercicios de estilo alrededor de un único motivo, Mario se va a enfadar, por Vargas Llosa, claro, y su sombra a extenderse, sí, así fue, no me decían es una mala novela, me decían, no, no, no le podemos hacer eso a don Mario, mi agente literario, el hijo de Carmen Balcels, me cita José Sangüesa, Luis Miguel se llama, pero no es el cantante, Luis Miguel Palomares, alto, alto, alto y mustio, alto y tonto, alto y extraviado, pero claro, es el hijo de la genia, no es el genio, me dijo Luis Miguel, no podemos representante, representarte más, porque Mario, es autor de la casa, bueno, le dije yo, pero yo también soy autor de la casa, y claro, Luis Miguel prefirió al autor que vende más, es cierto, no, no, no sé si eligió, ser fiel, sumiso, servil, genuflexo a Vargas Llosa, porque mi novela era mala, o si eligió, arrodillarse ante los Vargas Llosa, por razones crematísticas de dinero, hablemos claro, y esto que cuenta Sangüesa, no lo conocía, y está genial, dice, finalmente, Joan Tarrida atendió a su llamada, me encantó, vamos a publicarla, nos vamos a la guerra, que grande Joan Tarrida, gracias Joan, te mando un abrazo, siempre estaré en deuda contigo, siempre, y tú no estás en deuda conmigo, no me tienes que pagar nada, yo sé, hay unos pagos, unas regalías pendientes, pero eso vendrá luego, y luego Sangüesa dice algo genial, que yo no conocía, dice que algunos de los vecinos de García Márquez, cuando vivía en la calle Caporata, en Barcelona, lo recuerdan con acrituto, no lo recuerdan con afecto, porque dicen que García Márquez, no era caballeroso, no era amable, a ver, dice, desde, no, a medida que el asunto, adquiere un tinte estrictamente barcelonés, voy recordando detalles, escribe José Sangüesa en el mundo, de la noticia publicada, en Metrópoli Abierta, meses atrás, desde hace décadas, la comunidad de vecinos del edificio donde vivió García Márquez, en Sarriá, San Gervás, intenta colgar una placa conmemorativa, pero cuenta con la oposición sistemática de tres vecinos, de un total de 15, doce quieren colgar la placa, tres dicen que no, ¿por qué dicen que no? Ah, no queremos ni verlo, era un mal educado, y por eso hemos votado que no, durante seis años, le dije muchas veces, buen día, nunca se dignó a contestarme, es el relato de uno de los antiguos vecinos, de García Márquez, en la calle Caponata, en el barrio de Sarriá, Barcelona, increíble, ¿no? Le decía buenos días a Gabo, y Gabo no le contestaba, la finca, prosigue José Sangüesa, se encuentra en la calle Caponata, que dio nombre a una heroína infantil, de los años 90, porque su creador vivía allí también, la posibilidad entonces, de que una placa de homenaje a Caponata, acabe adelantando, a la del autor de Cien Años de Soledad, envenena mis sueños, y sería una muestra más, de la demencia pueril, de una ciudad, Barcelona, claro, que nunca acaba de decidirse, cuando le dan a elegir, entre Einstein y Bob Esponja, bueno, Bailey en cambio, tiene claro, sigue Sangüesa, y aquí va terminando, que para hacer algo en la vida, no hay que intentar, caerle bien a todos sus vecinos, entre otras cosas, porque quien siempre saludaba, en el ascensor, suele ser los asesinos, que frecuentan las noticias, de sucesos, y bueno, termina, Bailey, que si expulsado, de la agencia Valcells, que se ha broncado, con Marce, por el premio Planeta, suerte, de la ilustre disidencia, de Tarriba, por lo que a mí respecta, y aquí termina, José Sangüesa, me encantó, creo que voy a enviarle, una barretina, para que se la ponga, en uno de sus videos, una barretina, es un gorro catalán, un gorro de lana, catalán, generalmente rojo, morado, mándame la barretina, la voy a usar feliz, José, y si no, cuando vayamos a Barcelona, compramos varias barretinas, no porque me parezca una prenda, la barretina, prosigue Sangüesa, especialmente admirable, sino por completar, su vasto repertorio, repertorio, de estilismo craneal, no sé cómo decir, termina José Sangüesa, en el mundo, queremos tanto a Jaime, vayamos a la paz, gracias querido José Sangüesa, gracias a mis amigos, del diario, el mundo de Cataluña, ha sido divertidísimo, y al mismo tiempo, un aliento y una inspiración, leer este texto, tan bonito, yo también, os quiero mucho, a vosotros, a José Sangüesa, y a los amigos, del diario, el mundo, y eso que yo publico, los domingos, en el ABC, en el ABC, pero, este artículo, querido José, me ha tocado el corazón, y me hace una enorme ilusión, lucir esa barretina catalana, hasta pronto, seguimos. Gracias. 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 Gracias.